¡Suscríbete al canal! 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 Los médicos veterinarios de la Dirección de Gestión Ambiental trabajan día a día por la salud de las mascotas de la pintana. Dentro de sus funciones destacan esterilizaciones caninas y felinas, atención clínica primaria que cuenta con consultas, vacunas, desparasitaciones, así como también procedimientos quirúrgicos. Trate sus mascotas con profesionales, evite asesorarse por personas no calificadas y recuerde que este grupo de profesionales siempre está a su servicio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.